Nos cuentan que a la madre y a la hermana de nuestra querida compañera Nuria Soto de Raider por Derecho, el próximo día 15 les quieren desahuciar. Se están vulnerando sus derechos y vamos a pedirle educadamente al ayuntamiento de San Cugat y a su alcaldesa que hagan todo lo posible por parar esta locura. Ahora, tienen que saber que la Nuri no está sola, su madre y su hermana tampoco. Te pedimos que tuitees con la Nuri no está sola y pidas a la alcaldesa y al ayuntamiento de San Cugat que hagan lo que sea para solucionar este problema ya. Mañana puede ser tarde, el próximo día 15 de diciembre pretenden desahuciar a su madre y a su hermana. Ellas nos necesitan, comparte el vídeo, tuitea e exígeles al ayuntamiento educadamente una solución. Gracias. Gracias.